Hola que tal, muy buen día, tengan todos ustedes, pues en este día pues quiero decirles que me siento muy contento y muy 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 feliz porque pues ya estoy ahora si con mi página oficial de Facebook con mi nombre de Francisco Guillermo Martínez Segura, ya saben que me pueden escribir ahí todo lo que gusten y bueno esta página va a ser dedicada única y exclusivamente para que yo pueda escribir pues notas, se puede decir en base a la presencia yo soy, que van a ser inspiradas única y exclusivamente para todos aquellos que buscan el camino de la luz y para el servicio principalmente de la luz, esto con el objetivo de pues irradiar con más bendiciones a toda la humanidad, a todo el mundo, en principal a aquellos países que necesitan pues crecer espiritualmente como los países que están ahorita pasando por situaciones muy fuertes pues necesitamos enviarle buenas vibras, buenas energías y bueno eso es lo que vamos a hacer dentro de los escritos que voy a estar mostrando pues quiero de todo corazón que nos concentremos con mucha 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 sinceridad y mucho amor y mucho respeto y que todos nos podamos conectar siempre con y a través de nuestros corazones para invocar a nuestra mágica presencia yo soy, eso es lo principal y bueno pues dentro de estos días voy a estar explicándoles un poco más sobre todo lo que vaya publicando y si algunos me llegan a hacer algunas preguntas pues esas mismas las voy a anotar para que pueda yo contestarlas por medio de videos y pues sean gustosos de pertenecer a mi página y estoy muy agradecido reitero y con todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos, sean bien recibidos desde mi corazón, desde mi mágica presencia yo soy que soy y pues les envío muchas muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes así como yo sé que miles de ustedes pues me envían infinitas bendiciones para mí pues yo también les envío muchas bendiciones que no vienen de mi parte sino bien de parte de las altas esferas de luz y amor yo soy solamente el canalizador y aunque se escucha tan sencillo solamente que digo solamente pues en realidad es de mucha importancia y sepan de todo corazón que cuando yo recibo esa energía y la envío para ustedes pues soy un buen canalizador y hago llegar esa energía que ustedes están requiriendo en este momento que así lo pidan ¿no? y bueno eso es todo por el momento y más adelante voy a estar haciendo más grabaciones hasta luego y tengan un excelente día Namasté